Lo mejor de la ópera mundial, ópera Tannhauser, por primera vez estuvo en la televisión pública del país. Televidentes y cibernautas lo disfrutaron. Nos vieron vía web desde Medellín, Cali, Bucaramanga y Manizales, entre otras ciudades de Colombia. Cibernautas de Venezuela, Estados Unidos, Argentina y Brasil, entre otros países, lo disfrutaron por live stream. Cuatro horas como tendencia en la red social Twitter. Seguiremos democratizando la cultura. Canal Capital. Televisión más humana.